La mejor es que está con nosotros aquí en el estudio el señor Rigo Tobar, un aplauso No quiero que dejes de quererme, no encuentro una razón para aceptar No puedes orillarme a un sufrimiento, creyendo en un error que nunca fue No es justo que por causa de otra gente, se destruya nuestro amor tan engrande que Tú puedes conseguir que yo me vaya, pero nunca dejarte de querer No puedes marcharte de mi lado, pero nunca olvidarte lograré No puedo arrancarte de mi alma, no puedo arrancarte de mi ser No quiero que me cuidas que lo hagas, me atormenta que es tu brazo y tu razón ¡Ándale! ¡Vézalo, Laura! ¡Vive! ¡Vená! Que va para Matamoros, a Maulipa, el Distrito Federal Hasta donde llegue la señal ¿Para qué tú lo goces, Paco? ¡Vení, Julio! ¡Vení, Julio! Tú puedes conseguir que yo me vaya, pero nunca dejarte de querer No puedes marcharte de mi lado, pero nunca olvidarte lograré No puedo arrancarte de mi alma, no puedo arrancarte de mi alma, no puedo arrancarte de mi ser No quiero que me pidas que lo hagas, me atormenta que es tu brazo y razón Tú puedes conseguir que lo hagas, no puedo arrancarte de mi alma, no puedo arrancarte de mi ser No quiero que me pidas que lo hagas, te atormenta que es tu brazo y razón Y tú también con Papá Marco Está bien, está bien, gracias Buenas tardes ¿Qué son? ¿Me puede usted hacer el favor? ¿Me puede usted decir ¿Qué son las sirenas? ¡Ay no sé jovencito de la calle! Según la mitología Eran ninfas de mar Que vivían en una isla cercana a Sicilia Eran seres fabulosos Que emitían cantos bellísimos De gran penetración Tenían la mitad del cuerpo, el busto de mujer Y la otra mitad de pez Sus cantos penetraban a larga distancia Y por eso A esos aparatos que producen sonidos Que se escuchan también a muy grandes distancias Se les llama sirenas Y que se usan en los barcos En las fábricas, en las ambulancias, etc. Pero La sirena más famosa que ha existido Es desde luego La de Rigo Tobar Esa sirena que fue capaz De reproducirse En un año Y tuvieron su sirenito Con esas palabras Voy a terminar para ustedes Unas palabras Al estilo polilla La sirena es cosa buena Nos encanta su cantar Y por eso a la sirena Le cantó Rigo Tobar La sirena no es fugaz Y del caso soy testigo Porque siempre suena más La sirena de Don Rigo La marea ya subió Al amor El mar invita Porque Rigo se casó Con la linda sirenita El amor Jamás es mito Para el par de enamorados Pues nació su sirenito Justo al año de casados Ojalá que cuando crezca Se mantenga como está Que a la madre se parezca Pero nunca a su papá Excelente Para Rigo Muy bien Polillita Polillita mira Hay una disposición Cuando entra uno a trabajar Siempre se quita uno el capete Y va a tomar la sirenita Aplauso enorme Con un saludo para Mis chicos Topel Sarita Bruno Rigo María Luisa Elvia Y Gebrano Y Ángel ¿Qué? ¡Oye! Y dice Cuando buscaba por el fondo de Rosario Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin fascinar Feliz humano Y nos casamos en las playas de Caneca Pasaron más de nueve meses Y nos contamos en las playas de Caneca Y nos contamos en las playas de Caneca Pero cerquita de los trenes Te enfermo de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año decantado Con la gana de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año decantado Con la gana de angelito pero con la de pescado Una mañana los soldados y burones me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaban que no hubiera tenido dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron sus puchitas Tuvimos un sirenito justo al año decantado Con la gana de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año decantado Con la gana de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año decantado Con la gana de angelito pero con la de pescado Un saludo para Marquitos Néstor Y van a él Que nos va a mi Marco Octavio Y vengase compadre Vamos a brindar por el heredero Y dice que me va a enseñar Andar bajo el agua que nos sigue Y dice Una mañana a los soldados mi pulote Me tocó veros a la corte de Neptuno Se me acusaban que no hubiera tenido dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron Puchita Cuando aparece mi tirena y cuenta esta la verdad Puchita Tuvimos un sirenito justo al año decantado Con la gana de angelito pero con la gana de pescado Tuvimos un sirenito justo al año decantado Con la gana de angelito pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de su mamá Pero con la de pescado Melodía dedicada a todo el staff De Ángale A mi gran camarada Paco Stanley Bendito La sala de maquillaje Y el técnico Y audio Que Dios les pague con único cada aplauso Que nos brinden Gracias por la invitación al show Gracias por la invitación al show Hoy en la noche Ahí estaremos Un, dos, tres, cuatro ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Caído al cielo y para el poder y yo Es un camino de bueno para estar con mi amor ¡Vamos los dos a la tarde de ser! ¡Oscurecía y no podía ser! ¡Y amaleaba y mamá de cien! ¡Prendí la diosa para ver! ¡A mí al terreno de perdición! El cual pasaba sin precaución El cual pasaba sin precaución Y tarde de sueño ¡Vale en el verano! El carro fue todo Si al fondo Fue a andar ¡A cuarentena de odio de caro me salí Por un boné no se me didling Al despertar Acercador incluí Ya volví Notic 나� 5 Antes de llorar Invenido amor Ay, hasta espera Donde estás Él ha querido separarnos hoy, a nuestra mujer me dejó Así la placería, a nuestra tome, luchando el sonido en mi brazo Al vuelta andar, yo en el carro me salí, por un momento no sirve de mí Al despertar, en el carro corrí, en el campo al vino la joya Al verme lloró y me dijo, amor, ay, al despertar, ¿dónde estás? Él ha querido separarnos hoy, a nuestra mujer me dejó Al fin abrace, mi hermano andando a mi, después de un subido en mi brazo Por qué se fue y por qué murió, por qué el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo tan ser bueno para estar con mi amor Oh, 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 oh Oh, 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 Oh... Rigo Tobar con nosotros. Rigo, de veras, qué honor tenerle por aquí. Qué bueno que nos acompaña. Se le quiere mucho, se le admira. Me preguntan que cómo cuida usted su pelo. Pues, este, bañándome todos los días. ¿Nada más? ¿Es todo? Sí. Sí, entonces por eso Polillita no tiene pelo. ¿Qué tiempo tiene usted con el pelo así para tenerlo tan largo, oiga? Pues me lo corto seguido. Precisamente hoy me lo corté. ¿Sí? Sí, me cortaron como una... Pues, ¿a dónde lo traía? Estaba larguito ya. ¿Está acá cerca? Ya, cerca. Felicito a Rigo que estuve con él. Me siento muy contento, Paco, déjame decirte esto, ¿no? Me siento muy feliz de estar aquí en tu programa. Te felicito porque, pues, es un programa muy visto. Eres una gente, pues, muy dinámica. Me da muchísimo gusto de esta gran superación para ti, para tu programa, para toda la gente que colabora, y para toda la gente que está aquí. Gracias, Luis. Contigo. De todo corazón, de parte de Rigo y de su costa azul. Ay, se oye como si estuviera en el más allá. Pero además, este, Rigo, Rigo nos va a hacer el favor de acompañarnos hoy en el show. Así es. El año pasado invitamos a Rigo al show y nos dejó plantados. Lo que pasa es que... Tuvimos que revender la mesa. Lo que pasa es que, este, no quiso, bueno, no tenía boleto para la otra persona. Bueno, perdón. No, para siempre, siempre está usted invitado con quien quiera ir. Pero hoy sí, hoy sí voy a ir. Ya, seguro. Felicito a Rigo que estuve con él en Cuba cuando lo operaron, dice Raúl Rivera Hinojosa. Ajá. Para Rigo, profesor Cañongo, dice, necesito saber si mejoró con su operación de los ojos. No, no ha pasado nada. Nada. Tengo retinosis pigmentaria. No ha pasado nada hasta el momento. ¿Hace cuánto tiempo lo operaron, Rigo? Fue noviembre del noventa. Septiembre del noventa. Del noventa. Pero lo que pasa es que yo tengo otras complicaciones a consecuencia de la retinitis. Y la retinitis ya está curada. O sea, siento algunas diferencias, sí, pero no me he podido ver todavía. Más que con los ojos de mi alma y de mi corazón. ¿Qué es lo más grande que tiene usted? Pues ojalá y que siempre me dé Dios esa energía, ¿no? Rigo, usted todo, de veras todo un hombre con un tanto coraje, con tanta filosofía que ha seguido su vida. Yo creo que es un hombre admirable. Además con la misma energía, el mismo entusiasmo. Y siempre dándonos a través de sus temas, de sus canciones. Pues no sé, momentos muy gratos definitivamente. La alegría. Creo que es la misión que traigo aquí en este mundo, Paco. Y no puedo dejarla. Ni la va a dejar nunca. Yo creo que no. Me iría muy mal. ¿A dónde va a estar próximamente, Rigo? Pues voy a estar en Acapulco el sábado, este, el viernes aquí en el distrito. Y próximamente, en mayo, tengo una gira a Estados Unidos, que precisamente está presente aquí en el programa el señor Peter Chow, que es una de las gentes que me está ofreciendo ahora un contrato, ¿sí? Es de la compañía, de una compañía de Estados Unidos, British International Artists. ¿Y el próximo disco? También, este, ya está, ya está en puerta. Sus temas que siempre, beberas, han sido gratísimos. ¿Qué? Aquí mucha gente pide que gane usted Mi Matamoros Querido, pero no sé, a lo mejor tiene usted otra apuesta ahorita. ¿Cuál quiere? Mi Matamoros Querido. Mi Matamoros Querido. ¿Cuál? ¿Va? Ok, lo voy a decir en inglés entonces el título, ¿no? Sí. Mi Matamoros Querido. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Rigo! Mi Matamoros Querido. Saludos a... Saludos a señor Peter Chow. De parte de Rigo, hasta Boston y Massachusetts. Con Matamoros. ¡Je, je, je, pa! ¡Oye! Orión del río Bravo, hay una linda región. Orión del río Bravo, hay una linda región. Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón. Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón. Mi Matamoros Querido. Nunca te podré olvidar. Mi Matamoros de mi amor. Nunca te podré olvidar. Y nací sobre tu suelo. Nunca te podré olvidar. Si me crié sobre tus plantas. Nunca te podré olvidar. Mi Matamoros Querido. Nunca te podré olvidar. Mi Matamoros de mi amor. Nunca te podré olvidar. ¡Je, je, 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 pa! Todos los ángeles, Chicago. ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Venga! Orillón del río Bravo Hay una linda rellón Orillón del río Bravo Hay una linda rellón Por una ciudad que llevo Muy dentro del corazón Por una ciudad que llevo Muy dentro del corazón Mi matamor querido Nunca te podré olvidar Mi matamor tembión Nunca te podré olvidar Mi matamoros Tamaulipas Nunca te podré olvidar Matamoros de mi alma Nunca te podré olvidar Matamoros de recuerdos Nunca te podré olvidar Matamoros pueblo lindo Nunca te podré olvidar Matamoros de mis amores Nunca te podré olvidar Matamoros yo te quiero Nunca te podré olvidar Matamoros de mis recuerdos Nunca te podré olvidar Matamoros de mi alma, matamoros Tamaulipas Matamoros de mi alma, matamoros Tamaulipas Matamoros de mi alma, matamoros Tamaulipas Matamoros de mi alma, matamoros de mi alma Matamoros de mi alma, mi alma de mi alma, matamoros Tamaulipas Muchas gracias por esta invitación señor Stanley y todo el equipo Saludos al señor Roberto Ferrer en Cualifra Orillón del río Bravo Hay una linda región Orillón del río Bravo Hay una linda región Con una ciudad que llevo Mi dentro del corazón Con una ciudad que llevo Mi dentro del corazón Mi matamoros queridos Nunca te podés olvidar Mi matamoros de mi amor Nunca te podés olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te podés olvidar Si me crié sobre tus plantas Nunca te podés olvidar Mi matamoros queridos Nunca te podés olvidar Mi matamoros de mi amor Nunca te podés olvidar Todos a Los Ángeles, Chicago, vengan. Los Ángeles, Chicago, vengan.